La estrategia en ajedrez, por regla general, tiene un objetivo bien definido y válido. Sin embargo, en otras ocasiones, como veremos en esta partida, se lleva a cabo una estrategia errónea que permite al adversario el dominio de una columna en el ala de damas donde se toma la iniciativa. A través de ella penetran las piezas pesadas en el campo de las blancas y posteriormente en la primera fila donde llevan al rey de las blancas al territorio de las negras con el fin de conjuntamente con los caballos y los peones ejecutar el jaque mate en ese campo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las estrategias que se siguen desde la apertura y en el medio juego, porque pueden ocurrir cosas como las que veremos hoy en esta fascinante partida que no deben perderse. Las blancas iniciaron con el conocido E4 a lo que siguió la simétrica E5, una lucha clásica por el centro, caballo F3, caballo C6 y alfil C4. Intento de establecer una apertura guiocopiano, pero las negras deciden la defensa de los dos caballos contra esta apertura en lugar de jugar alfil C5 y el blanco no entra en las líneas o vías teóricas del ataque fegatelo y sencillamente juega sólido en el centro con D3. A6, una jugada poco usual pero necesaria con el fin de llevar su alfil a C5 y posteriormente darle hospedaje en A7 si es necesario. Siguió el enroque y H6. Estos dos movimientos, por regla general, se los enseñamos a los principiantes. No muevan innecesariamente sus peones de H y de A, puesto que eso conlleva a pérdidas de tiempo. Pero el ajedrez, la estrategia y la teoría han ido evolucionando y si esos movimientos tienen claros objetivos estratégicos y tácticos o de lo contrario también pueden tener esos elementos ocultos, entonces son válidos. Por lo tanto, la partida continuó con A4. Las blancas impiden o limitan la expansión del peón B de las negras. ¿Quiénes jugaron alfil C5, alfil E3? Proponiendo un cambio de alfil con el fin de que si se cambian esas piezas en E3 se abra la columna F, estrategia muy característica que unas veces da resultado y otras no. Las negras defienden su infante, su alfil con el infante D6 y sigue caballo de B a D2. Las blancas han completado ya su desarrollo por lo que tienen, como podemos ver en la barra de análisis, una mínima ventaja típica de cualquier apertura. El negro se enrocó. C3, plan característico con el fin de, en un momento determinado, o bien atacar en el ala de dama como ocurrió en esta partida o realizar el avance D4. Torre E8, un movimiento muy útil porque está realmente mirando a la presión que se pueda ejercer en un futuro contra el peón de E4 en caso que su adversario juegue el avance de su peón a D4. Pero las blancas siguieron otra estrategia siguieron otra estrategia que es B4. La idea es no solamente atacar el alfil que lógicamente se marchará, sino después desalojar al caballo de C6 que ejerce control sobre el centro del tablero. Esta estrategia de ataque en el ala de dama donde se hace por parte del blanco donde tiene un mayor espacio. Sin embargo, también es factible dama B3 con lo cual se ataca al débil peón de F7 que es defendido con torre E7 y seguir con las blancas entonces con el cambio alfil por C5, D por C5 y ahora retroceder con la dama a C2. Este es otro plan para evadir el cambio en E3 que surgió después del movimiento B4 con alfil por E3 y F por E3. Como habíamos ya mencionado, por regla general este cambio en E3 o en E6 facilita la apertura de la columna F y el control de las casillas centrales como son D4 y F4, aunque en este caso no es muy favorable, así como la columna F no va a ser de tanta utilidad para las blancas. Por esa razón debieron haber realizado la variante que vimos anteriormente, pero seguimos con este encuentro lleno de estrategias y de tácticas. Las negras respondieron con el desarrollo alfil E6 intentando eliminar eliminar el peligroso alfil italiano que está plantado en C4 y el blanco continúa con B5. Continúa con su plan, pero es un error que el negro no aprovecha en este momento. Más preciso es en su lugar el cambio de alfiles en E6, alfil por E6, torre por E6 y ahora caballo B3 que conduce a una lucha igualada. Las blancas tienen una masa de peones centrales, dos de ellos doblados, la columna F que de momento lo único que le serviría sería para trasladar el caballo a F5, pero la posición de las negras es perfectamente defendible y en este caso intentar con las blancas el avance del peón a A5 restringiendo el ala de dama o como ocurrió más tarde en la partida con el ataque al caballo de C6 por medio de B5. Pero continuemos con B5 atacando al caballo que inmediatamente se marcha a B8. Esto es una precipitada huida. El previo cambio de alfiles con alfil por C4, caballo por C4 y ahora caballo B8 era a considerar sin importar el avance B6 que es una variante que da la máquina como una buena opción. Pero después de caballo de B a D7, B por C7 y dama por C7, la posición de las negras tienen mejores reacciones en el centro con D5, manteniendo una estructura mejor, tipo digamos siciliana. Como pueden observar es una estructura parecida a la Naidol variante Boleslowski donde los peones de las blancas están muy dañados, no tienen acción útil. Se puede estar amenazando también en este momento el salto o la captura caballo por E4 tomando en consideración que se puede capturar posteriormente el caballo de C4, además del avance D5 que habíamos mencionado, donde la posición de las piezas, la dinámica de las piezas negras es mucho más efectiva que la del blanco. Continuando con lo realizado en el encuentro, la retirada caballo B8, alfil por E6, torre por E6 y dama C2. planificando el avance D4, ya que está brindando una sobreprotección al peón D4, pero una opción preferible era el avance C4, con lo cual se mantiene una mejor lucha en el centro del tablero sin permitir a las negras un posible avance del peón a D5, lo cual para hacerlo tendría entonces que planificar por ejemplo una especie de avance del peón a C6 y posteriormente D5, con lo cual se simplifican peones, se abre el ala de dama y las blancas podrían tener opciones de equilibrio. sin necesidad de la continuación de la partida dama C2, que fue respondido con caballo de B a D7. Aquí hubiera sido preferible primeramente realizar el cambio A por B5, A por B5 y ahora caballo de B a D7, que era una alternativa de interés para asegurar la casilla C5 al caballo y de esa manera impedir el avance D4 o al menos limitarlo. Seguimos entonces con la partida. Después de caballo de B a D7, las blancas decidieron la ruptura D4 y el negro presionar en el centro con dama E8. Una jugada muy lógica natural que está amenazando inmediatamente la captura en D4 para capturar el peón de E4, ya que tendría el caballo, tendría ahí el caballo, la torre y la dama atacando al mismo. Sin embargo, podría haberse considerado el cambio previo de A por B5, A por B5 y ahora torre E8, sin que sea perjudicial para las negras la variante torre por A8, dama por A8 y dama B2, con la intención de ubicar la torre en A1 y ganar la columna. Las negras no deberían preocuparse por eso porque, debido al avance que se realizó por parte de la blanca de D4, el peón de E4 ha quedado a merced de la torre y del caballo de F6, lo que no permitirá o no permitiría al blanco la oportunidad de apoderarse de la columna A, debido a la jugada E por D4 y el peón de E4 caería con gran ventaja de las negras. Por lo tanto, era una alternativa a considerar. Dama E8 y ahora jugaron las blancas torre de A a E1. Ellas están jugando en el centro del tablero erróneamente, una estrategia errónea, descuidando el ala de dama. Era preferible en este momento jugar D5, forzando a la torre a E7 y ahora C4, sin que la casilla C5 sea un problema para el blanco, porque el centro está cerrado y no existe presión sobre E4, con las piezas pesadas que las negras han situado en la columna E. Es una alternativa digna de considerarse. También habría que tener en cuenta que este caballo de D7, en caso de moverse hacia el ala de rey, digamos a F8, el blanco podría intentar el avance de su peón a C5. Típico de la defensa india del rey, donde las blancas atacan en este sector del ala de dama. Pero continuemos entonces con torre A a E1. Tal vez las blancas tienen intenciones de movilizar el centro, o si se cambia en el centro, tener una buena disposición de sus piezas con el fin de atacar en el ala de rey. Pero esto es un error estratégico, una estrategia errónea, como habíamos mencionado al principio. Las negras aprovechan esa oportunidad y realizan A por B5, A por B5 y torre A5. Ya están tomando la iniciativa en el ala de dama. Amenazan directamente el peón de B5 e indirectamente llevarán su dama a A8. Y posteriormente el traslado de la torre de E6 al ala de dama, donde tendrán mejores opciones. Además, como veremos más adelante, la dama desde A8 también estará echándole el ojo al peón de E4. Las blancas deben defender ese peón y lo hicieron con C4 y dama A8. No solo apoya la torre en el control de la columna, sino que está poniendo la vista en E4 previo avance del peón a B6. El blanco va teniendo poco a poco más problemas que atender en su posición. Ellas hicieron H3, una jugada típica tal vez para impedir el posible salto del caballo a G4 y como veremos también después de torre E8, que la torre se trasladara en un futuro para el ala de dama, llevar después de H3 su rey a H2. Preparando también alguna oportunidad de ataque en el ala de rey, donde no hay muchas posibilidades de efectuar dicho ataque, por lo que no era necesario este movimiento. Se debió intentar actividad en el ala de dama con una de las siguientes posibilidades, ya sea caballo B1 o de lo contrario, dama D3, con ligera ventaja de las negras en ambos casos, pero manteniendo la ventaja del negro en menor medida. Ahora, después de la jugada de la partida rey H2, las blancas se van a ver en peores dificultades porque el negro va a aumentar su ventaja con el siguiente movimiento, B6. Como mencionamos, no solamente pone su mirada en el peón de E4, que ahora está bastante bien protegido, no hay peligro, pero también poniendo límites al avance del peón blanco a C5, típico de estas posiciones. Así que esto es un problema grave para las negras, quienes poco a poco, como mencionamos, se van metiendo cada vez en mayor dificultad. Aquí, en lugar de B6, también era de considerar la inmediata jugada o intermedia jugada torre A2, dama B1 y ahora B6, con la idea de jugar dama A4 y torre de E a A8, con un total dominio de la columna A. Pero ellas prefirieron este avance B6, que lo tendrían en mente, el blanco jugó torre F2, torre A2. Una torre en segunda fila, antiguamente, como en la descripción, era siempre séptima, en séptima fila, en este caso en segunda fila, es siempre muy peligroso para el bando defensivo. Quien jugó ahora, después de ese movimiento, dama D3 y torre A3. El negro desea mantener las piezas pesadas en el tablero, pero en cambio, si hubiesen propuesto el cambio de la dama, también aumentarían su ventaja, después de, por ejemplo, dama A3. La propuesta de cambio de dama les favorece porque, después de este cambio, dama por A3, torre por A3, rey G1 y torre de E a A8, las negras tendrían un gran dominio de la columna A, lo que le permitirá ir poco a poco aumentando su ventaja y el final, seguramente, que lo ganarían. Pero el negro decidió, tal vez por cuestiones de apuro de tiempo, jugar torre A3 y mantener más preocupaciones en el juego de las blancas, quienes ahora se retiraron a B1, dama A4 y caballo H4. La oficina de Kasparov no es útil en este momento, lo que hace es alejar el caballo hacia, digamos, hacia la nada. Mejor era tomar medidas con torre de F a E2 y mantenerse a la espera. Después del salto caballo H5, doblaron o triplicaron las piezas pesadas con torre A8, caballo F5. Como vemos, el caballo aquí no pinta nada. Sencillamente amenaza caballo E7 y llevarlo a C6 o a D5, pero su adversario juega rey F8, impidiendo ese plan de caballo E7 y caballo C6, para que esta pieza no mejore o haga funciones en el ala de dama. Siguió torre de F a E1 y torre A1. Se podía haber jugado torre A2 también, manteniendo la presión en la segunda fila e incluso era más fuerte. El negro no teme el paso al final con el cambio de dama, comprendiendo que es favorable para él. Después de la jugada de la partida torre A1, el blanco llevó su dama a D3. El paso al final, simplificando un par de piezas pesadas, era una defensa mejor. Por ejemplo, como mencionábamos, dama por A1, dama por A1, torre por A1, torre por A1 y ahora G4, que de todas formas es una posición ventajosa para las negras, pero ofrece al blanco mejores oportunidades defensivas. Tras la jugada dama D3, continuó dama B4, torre por A1 y torre por A1. El blanco, en una posición muy difícil, realiza el avance C5, que es un error, un movimiento desesperado, tal vez por la escasez de tiempo, o ausencia de contrajuego, o pudiéramos decir, un plan defensivo, en una posición compleja y difícil. Siguió el negro con B4, C5, y ahora caballo C4. Error. Está jugada por regla general en la India del Rey, cuando se ataca D6, etc., o otros peones en el ala dama, es un movimiento bueno, pero ahora es un error que lleva a otro, que es lo que ocurre generalmente. Aunque no se puede dar un consejo. Por ejemplo, trasladar el caballo al ala de rey para mantener defensa sobre su monarca, con caballo F3, dama B1, dama por B1, torre por B1, con lo cual el peón de B5 caería, sería igualmente un final desesperado. Las blancas tal vez mantuvieron sus esperanzas de ataque con caballo C4, pero enseguida entró en la retaguardia la dama conjuntamente con la torre. Torre E2, dama G1. El jaque con la dama en H1 también era muy efectivo. Rey G3, y ahora la posición prácticamente de una forma forzada, por decir así, conduce al mate, tras caballo H5 jaque, rey H4, caballo de AF6. Se amenaza el fuerte avance G5, que es mate. Por lo tanto, el blanco respondió con caballo por H6. Ya esto es una desesperación. Pero las blancas no hicieron caso de ese caballo y jugaron dama H2, amenazando el mate en G3, defendido por el caballo de H5. Caballo F5, este caballo se balancea en la oficina de Kasparov, pero ya no es efectivo. Torre F1, amenaza el sacrificio de la torre en F5 y destruir la oficina de Kasparov. G4, protege el caballo, pero el sacrificio torre por F5 decide inmediatamente y lleva al mate. Después de E por F5, dama G3 jaque, rey G5 y caballo H7 jaque, donde las blancas abandonaron ante el inminente mate después de rey por H5 y dama por H3. Una fascinante partida donde hemos aprendido muchos elementos tácticos estratégicos de la apertura del medio juego, de la penetración de las piezas pesadas en la octava fila en este caso la primera fila de las blancas y finalmente este hermoso jaque mate. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Boudi. ¡Chao!